hola buenos días cómo están yo muy bien ya estar de regreso a casa anoche dormí riquísimo porque verdad tenía las últimas dos noches que no había dormido nada o sea hasta ya sentía que mi cara se me veía toda como hinchada y no me estaba sintiendo muy bien porque pues es que terminamos por ejemplo el cuando fue el sábado fuimos a 100 latinos dijeron en la noche con marco y ya terminamos bien tarde y luego aparte regresa en la noche a editar un vídeo y ya pues estuve trabajando en unas cosas del reto entonces no me terminé durmiendo hasta como las dos de la mañana o sea súper mal súper mal y me desperté a las ocho o sea dormí seis horas que para mí la verdad no es nada porque yo sí soy súper estricta no súper estricta pero si trato de dormir mis ocho horas mínimas al día porque siento que eso o sea ya lo siento en mi cuerpo así no duermo ocho horas ya no me siento bien no tengo tanta energía este todo todo no lo siento bien es muy importante dormir o sea más que hacer ejercicio más que nada yo siempre digo que dormir es esencial entonces ay ya noche ya dormí como ocho horas y media ya me siento muchísimo mejor y ya lista con nueva energía y muy emocionada porque esta semana ya cumplo dos años de ser crudo y vegana este y bueno pues ahorita en la mañana estaba haciendo mi meditación y mis reflexiones y estaba pensando pues en como muchas veces encontramos dentro de nosotros las respuestas que tanto buscamos y algo que me gusta hacer a mí o que siento que es muy importante para mí es este estar para mí es estar en la presencia de dios y estar en la presencia de dios es simplemente estar en un lugar este a mí por ejemplo es en las mañanas en cuanto me despierto esos cinco o diez minutos a veces quince minutos que tomó ese tiempo para estar conmigo misma para reflexionar muchas veces hasta empiezo a hablar así hablar así a fuerte para hablar conmigo misma y muchas veces encuentro respuestas a preguntas que busco o decisiones que quiero hacer o simplemente pues empezar siempre mi oración con agradecimiento y de ahí este encuentro la gloria de dios para que se manifieste la gloria de dios dentro de mí pero dejo que eso pase porque muchas veces siento como que tengo muchas cosas que hacer y estoy tratando siempre como que ok cómo voy a cómo voy a solucionar esto cómo voy a solucionar esto y muchas veces no más como que ok para y reflexiona y no más no hables no pienses trata de estar en total silencio y dejar que que dios responda a esas respuestas pero bueno nada más quería empezar con eso este día estoy bien bien contenta de estar aquí en mi casa estar aquí con ustedes otra vez ya va a ser ya es el día 9 del reto guau en serio se me ha pasado bien rápido estoy bien emocionada por seguir comiendo comida deliciosa y gracias a todos ustedes este gracias amigos porque han estado viendo estos vídeos y por sus comentarios los he estado viendo y discúlpenme que no he ido a responder los de estos estoy respondiendo más este los de mi otro canal porque ahí está mucha gente también muchos de ustedes que están esté haciendo el reto pero me voy a meter a responder estos hoy y nada más les quiero decir que los quiero mucho a todos y pues sigamos con nuestro día home sweet home de regreso mi casita con mi comidita ay piñita aquí tenemos este estamos rayando un poquito de jengibre y me voy a hacer mi jugo de naranja me voy a poner apio y perejito ya está listo y me acabé esta piña está jugosísima super rica y venimos llegando a starbucks con mi papá otras opciones que pueden tomar en starbucks son estos cubos verdes y frutas naturales naranja agua de coco y también los peces y ya nos vamos al gimnasio venimos llegando al gym a darle duro ¿verdad papá? claro que sí, aquí estamos con Robana empezando la rutina del día de hoy con muchas ganas de hacer ejercicio muy bien y fortalecer nuestros cuerpos exactamente mente sana en cuerpo sano ay que bien predicando, predicando mi papá jajaja ya terminé, vine toda arropada, ya me quité toda la ropa pero vean por favor lo sudada que estoy hice 4 millas en como 37 minutos, 36 minutos entonces muy buenos super bien ¿qué hiciste? ¿cómo te fue? muy bien, hice upper body hombro, bíceps pecho, un poco de pecho muy bien y me siento super bien excelente y ahorita ya terminamos me voy a la casa hello este pues terminé de regresar al gimnasio me arreglé me cambié porque voy a grabar mi video de aniversario de dos años como crudivegana y este estuve tomando fotos como pueden ver para mi video de crea tu propia barra de ensaladas está super 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 divertido de hecho lo voy a subir ahorita en un ratito ya casi está listo el video ya se va a subir y este voy a hacer eso voy a grabar el de mi aniversario y pues estoy celebrando desde hoy es mañana oficialmente pero desde hoy lo estoy celebrando y me hice una deliciosa ensalada para celebrar y este espero que vean este video porque este pues significa mucho para mi y este pues si entonces voy a hacer eso supuestamente al ratito voy a ir al cine con marco y mis amigos y pues si y he andado medio picando y o sea no es bueno pero no me he estado tan ocupada a veces se me hace más fácil pero este ahorita terminando me voy a hacer no sé algo me voy a hacer no he estado comiendo manzanas y peras no sé por qué ahorita estoy obsesionada con las manzanas y las peras así me están fascinando y ya terminé de grabar el video ya subí mi otro video estuve contestando unos comentarios y ahorita me voy al cine no tuve tiempo de comer así que me traje mi ensalada perdón al cine ok y la voy a meter ahí en mi bolsa grande para que no me la vean amigos ya me voy ya fui al cine y ya me comí mi ensalada vimos la película de Intimidation Game muy buena se la recomiendo está buenísima no sé cómo se la llama en español pero en inglés se llama Intimidation Game y fui con mis amigos fue Marco Mark Carla y otra amiga que se llama Jenna y ellos se quedaron a ver otra película pero yo ya me voy a regresar porque mañana tengo cosas que hacer y me quiero levantar temprano pero pues sí ya voy a la casa y este es un pérsimo que está súper maduro ay qué rico vean eso vean cómo se derrite arriba de la pera así mira así arriba de la pera un pedacito así y la fruta es el mejor postre del mundo hello hello hey aquí vean esta pera estaba bien grande ya regresé del cine y yo creo que ya me voy a preparar para dormir un día largo pero muy bueno muy productivo como siempre y mañana voy a grabar el video de cómo cuido mi cara estoy bien emocionada por este video porque siento que van a hacer tips que les van a ayudar mucho para cuidar su cara de una manera más natural mejor para que realmente sane y pues yo siento que el maquillaje es bonito y claro que nos ayuda muchísimo poquito pero en realidad la belleza natural es la más bonita y pues voy a aprovechar para despedirme de ustedes y para decirles que los quiero mucho ánimo ya mañana es el día 11 si se puede estoy encantada ahorita con sus comentarios del video de la barra de ensaladas que subí me agrada que haya sido de ayuda para ustedes y realmente sí o sea prepararse es clave en este estilo de vida ustedes saben y conforme pasa el tiempo se van acostumbrando más y ya se vuelve como parte de tu vida y bueno este los quiero mucho que tengan buenas noches que sueñen con los angelitos y los veo mañana para otro día bye bye